Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hiciendo un bocino, recordando Hiciendo un bocino, recordando Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Quien me enseñó a pensar que me estoy ocupando